Muchas gracias. La verdad es que no me ha respondido usted, señor ministro, y yo le quiero recordar dos cuestiones. La primera es que en Canarias no tenemos trenes, no tenemos metros, no tenemos alternativa al transporte que no sean las huaguas, como ocurre en la península, y también que Canarias nos ha visto beneficiada por las multimillonarias inversiones en megainfrastructuras, esa magnífica red ferroviaria de la que usted presume, y con razón, hechos que justificarían por sí solos la adopción de esta medida en Canarias, amén de otros aspectos, como es la sostenibilidad y el impacto que ha tenido de nuevos usuarios de casi un 40% doblando ese efecto en península. Pero, ¿cuál es el balance económico de aquel compromiso? Nos dice usted que están trabajando en pagos anticipados, pues le voy a decir cuál es el balance en Canarias. Cero, señoría. No han transferido ustedes los 81 millones de euros contemplados en los presupuestos del 24, que son prórrogas de los del 23, por supuesto, no existe balance en el 24, y eso que el coste está calculado en 140 millones de euros, es decir, habría unos 60 millones de euros de déficit, aun habiendo transferido esos 51 millones de euros que no lo han hecho, ni tampoco nos aclara cómo van a garantizar a partir del año 2025. En definitiva, está pendiente todo, pero Canarias quiere garantías plenas de esta necesidad social de primer orden. Y mire, señor ministro, ya sabemos que Coalición Canarias tiene un solo voto en el Congreso. Yo no quisiera recordarles las vergonzosas concesiones que han hecho ustedes al independentismo a cambio de sus votos. Digo vergonzantes, especialmente para el Partido Socialista, porque negaban ustedes a la mayor. Hace nada, pero sí le tengo que advertir que Coalición Canarias tiene una agenda que defender, y le garantizo que no contarán con el voto de Cristina Valido en el Congreso, si no cumplen ustedes con lo pactado. No le pedimos nada avergonzante, sino algo tan noble que cumplir lo pactado. Y Coalición Canarias cumplirá con el Gobierno de España solo si el Gobierno de España cumple con Canarias. Muchas gracias.